¡Suscríbete al canal! 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 ¿sabes que te iba a ser la? mi pulo se llama y yo lo digo ya mira de las manos entonces mira de aquí y yo lo hago y yo lo hago y yo lo hago y yo lo hago yo lo hago y yo lo hago ya 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 ¿Mágenes de pieza o hacia izquierda? No! De pieza o hacia izquierda. Ya no, no. ¿Es bueno? ¿Ok? ¿Cará suelo? ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! 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 Amasa. Malgré a mázio buat las cámaras, mediano, AB sabe, bueno, invasive ¿Cuál será?, será como ¡Oh, sí!, ¿Dónde? 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 Entonces, la actividad actual es una opinión, esto es el rey donde se lo puso se lo puso ahora lo puso ahora lo puso se lo puso si no lo puso volumen la voluntad se lo puso se lo puso si puso se lo puso Entonces, si me imagino igualmente la palabra en un grupo que viene en el sangre. Aquí, si tiene un grupo, el grupo que viene en el sangre. Magnitude de un hombre. Así que las abiertas, las compartimentos de la abiertura, para para la abiertura, para la abiertura, para las abierturas, ... ... ... ... ... ... ... ... ... como de la asia no dice tocar antes de ir verlo no cuando hay hijo hijo es como quien pienso se nos hace casi como si hace que a la gente no he no a la gente se está no no Esto es como en B, esto es muy bien que todo lo que todo es todo es todo, sino que tiene 9 Nada es solo, 9 Desde todo, ya, desde todo Pero, ¿sabes? Esto es que sepanía que desde todo este mundo Y es de todo este mundo 5, 5, 5, 7 y 5 Con todo este mundo Sepanía que hay 3 millones Pero también hay 5 millones Pero aunque hay 3 millones Y ha 5, 2 Sepanía que hay 2 De todas las 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 malas se puede usar el botón de la construcción y se puede usar un típico entonces el típico tiene que hacer dos o tres de cada uno y cuando hay que estar en el punto del lugar en el lugar de la construcción ok, ya dicen unautería y un poco de un poco en el punto de vista y en el punto de vista y en el punto de vista y en el punto de vista ¿Puñeñá cremoso? Crep 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 y ¿no? ¿no? otro dos dos y otra vez por la del go y también el dom, o la del rock entonces con lo central ja la voz por la la voz por ahí del go y también también y también con lo sé y de la voz con el borde Dcho y es por la voz es por la voz y es por la voz la voz es por la voz el ruido es por la voz y fue la voz y fue la voz y luego luego Mene-moni 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 Pemuncapan Para ingatkan kata-kata Pemuncapan Don 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 Atau Klon Aslinya Ya Ya Ini namanya Klon 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 Ya ini sudah Masih buntin menjadi tertulur Serta 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 Jadi Mene-moni Serta Seperti Sebuah Ya Ya Eso no lo supl Him No lo suplica con la confianza Entonces, si habíamos hablado sobre como contextualizas Es decir que, lo cual sea, contextualizaciones No. A mucha gente ya. Termasuk de la gente. Entonces, no podía entrar. No podía entrar. Cómo que está dentro de la parte de esta parte. Por lo que es que todavía es que está pasando con el mundo. No, para nosotros. Esto es para la gente. Para la gente, para la gente, para nuestra gente. Habla con la gente, está en Australia, para la gente. Para la gente. Ok, vamos a ver. Si queremos usar esto para poner el Espíritu del Espíritu, entonces tenemos que tocarlo en buena manera. Aquí, vamos a ver. Tres veces. Vamos a ver el Espíritu del Espíritu del Espíritu. Porque en los inusivos hay tres lugares que se llamaban al Espíritu. En el principio del espírculo, en el gato, en el space, en el Espíritu del Espíritu. Sí, pero no hay que hablar de lo que tenemos que estudiar. Estamos hablando de la religión relacionada con los ancianos. Vamos a hablar sobre la contextualización, sobre la supuración. Supurá es decir, recibe. Supurá es decir, supurá es decir. Supurá es decir, recibe. Es basado por la incarnación de Dios. Nosotros somos en la Iglesia de Jesús, de la Iglesia de Jesucristo. Y nos da igualdad a vivir. Hiremos, a vivir. Pero eso, nos da igualdad, somos humana. Así que, supurá es decir, recibe. Realmente recibe el futuro de Dios. Cabe. y si se nos diga, y si nos diga, y si te lo diga, y si te lo diga, y si te lo diga. Y si te lo diga, ¿cómo te lo diga? ¿Cómo te lo diga? Si te lo diga, ¿no? No, 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 no. Ya sabes que ya estamos en la iglesia, ya está en la iglesia, ya está en la iglesia, Jesús Cristo, por supuesto Y once we pray this way at the beginning Of course, por ejemplo, calling to One of us were at the beginning We can In the liturgy There are four parts Gathering Coming from the Lord The second Rumunian word Tearing to the word of God Tearing to the word of God And then the third one Is the Human response Atomic word is the Polytable Polycomproducing Polytable The third one And one is the second word So, yeah Blessing Then we see here as the Inforecasting Inforecasting Hypocathion Calling the Holy Spirit And we have to play At the The WCC At the Kandera In 1990 Yeah The Holy Spirit The Holy Spirit The Holy Spirit To call Holy Spirit Of course The Holy Spirit you are at that moment